Este ejercicio se basa en la misma propiedad que usamos en el anterior, eso de hacer el desarrollo en serie de Taylor de una combinación lineal, y ahora vamos a ver cómo llegamos a eso. Acá hay más una cuestión de logaritmos, de propiedad de los logaritmos, que de polinomio de Taylor. A ver, el logaritmo natural de la raíz de 1 más x sobre la raíz de 1 menos x. ¿Cómo lo puedo llevar a algo que esté basado en logaritmo de 1 más x y logaritmo de 1 menos x? El logaritmo de un cociente es el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. El logaritmo de una raíz, este índice, lo puedo pasar dividiendo a todo el logaritmo. El logaritmo natural de 1 más x, y este índice pasaba a dividir todo, sobre 2. Lo mismo acá, menos el logaritmo de 1 menos x sobre 2. Esas son propiedades de los logaritmos, ¿sí? O sea que el logaritmo natural o cualquiera de a sobre b es el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Y el logaritmo natural de la raíz n de a es el logaritmo natural de a dividido n. Estas son propiedades básicas de los logaritmos. Bueno, lo que me falta ahora es, esta ya la tengo acá. Necesitaría hacer esto. A ver, logaritmo natural de 1, 1 menos x. Lo podría poner así, como logaritmo natural de 1 más menos x, y a esto lo llamo u. Logaritmo natural de 1 más u. Y es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la i menos 1. Estoy usando esto, por u a la i sobre i. Todo esto es para poner este menos acá adentro. Me queda sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la i menos 1 por menos x a la i sobre i. Voy a borrar ahí. Y me queda sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la i menos 1. Esto lo veo como menos 1 por x, por menos 1 a la i por x a la i. Distribuyo la potencia. Todo dividido. Y me va a quedar. Entonces, desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la 2i menos 1 por x a la i sobre i. Acá, ¿qué hice? Sumé, tengo producto de potencias de igual base, sumé los exponentes, i más i, 2i. Ahora, si va de 1, perdón, de 1 en adelante, esto, 2 por 1 menos 1 es 1, 2 por 2, 4 menos 1 es 3. Esto va a ser 1, 3, 5, 7. O sea, esto es la expresión de un número impar. Menos 1 a un número impar, me va a quedar que el logaritmo natural de 1 menos x... ¡Ay, qué grosero que estuve ahí! Esperen, denme un minuto. Acá me faltó. Acá cometí un error grave. Esto es el desarrollo de Taylor de orden n. Ojo que esto no es un error menor. Olvidarse de esto. Si yo digo que esta función es igual a esta, me anulan el ejercicio. Acá lo que corresponde poner es polinomio de Taylor de orden n así. Ojo con ese detalle. No es broma esto. Te lo pueden dejar pasar. Yo, en el apuro, me olvidé de poner esto y lo que estoy pensando es en el polinomio. Pero en rigor, si vos lo escribís como lo escribí yo originalmente, te pueden decir, está mal, porque pusiste una expresión que es incorrecta. Ahora, si yo digo que este es el polinomio de Taylor de orden n, sí, como está acá. Bueno, sigamos. Entonces, corregido eso, esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Esto es menos 1, porque es menos 1 en exponente impar, es menos 1, no alterna, por x a la i sobre factorial de i. No, factorial de i no, perdón, i. Y ahora tengo que meter eso acá. Me queda. El polinomio de orden n de el logaritmo natural de la raíz de 1 más x sobre la raíz de 1 menos x es igual a el polinomio de Taylor de orden n de un medio del logaritmo natural de 1 más x menos un medio del logaritmo natural de 1 menos x. Esto es una combinación lineal de funciones y entonces voy a decir que esto todo esto es igual a un medio de el desarrollo de Taylor de orden n del logaritmo natural de 1 más x menos un medio del logaritmo natural del desarrollo del logaritmo natural de 1 menos x así que esto es lo que yo tengo acá y acá o sea un medio de esta sumatoria sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos 1 a la i menos 1 por x a la i sobre i menos un medio de sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos 1 sin exponente por x a la i sobre i que es esto si yo saco factor común 1 medio y desarrollo esto voy a ver que me queda algo relativamente sencillo yo creo que es un buen método en vez de lidiar con esas sumatorias hacer un desarrollo ya ver el 1 medio salió factor común que me queda con los primeros términos de esta sumatoria cuando i vale 1 me queda x a la 1 sobre factorial de 1 cuando i vale 2 positivo cuando i vale 2 me queda menos x al cuadrado sobre 2 factorial cuando i vale 3 más x al cubo sobre 3 factorial menos y así siguiendo sería esa sumatoria y ahora viene la otra menos recuerden que el 1 medio lo puse fuera ahora estoy haciendo esta todos estos términos son negativos con este menos puedo decir que van todos positivos y me queda x a la 1 sobre factorial de 1 más x al cuadrado de vuelta ¿de dónde saqué este factorial? por dios la costumbre sobre 2 más x al cubo sobre 3 más y veo que se cancelan los que son pares o sea que esto me queda x más x más x al cubo más x al cubo sobre 3 son 2x al cubo sobre 3 por 1 medio x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 5 más más x al cubo esto es esta es la sumatoria desde y igual a 1 hasta k porque estamos hablando de que tengo que llegar a un exponente de orden n de x a la i 2i menos 1 2 por 1 2 menos 1 1 2 por 2 estoy cambiando acá el valor de i y viendo el exponente de eso dividido 2i menos 1 con k con 2k menos i igual a n esta sería la expresión correcta perdón 2k menos 1 2k menos 1 cuando yo llegue a un valor de k o tengo un valor de k tal que 2 por k menos 1 sea igual al n que me piden bueno voy a hacer la sumatoria hasta ese valor obviamente el n tiene que ser un impar si yo pongo un n par me va a quedar algo raro porque son todos términos impares perdón